Son momentos, son latidos que tengo al respirar Cuando siento tu presencia, sé que me salvarás Tan hermoso, tan perfecto, tú eres para mí En silencio o en ausencia, te puedo presentir Cada paso y latido que siento al caminar Es más cierto mi destino cuando me das tu amor Tu amor es más grande que frases al decir Si tocas mis sentidos, tu amor me hará vivir Los minutos, los segundos que empiezan a correr Solo pido que por siempre conmigo solo estés En mi alma siento tanto tu voz al suspirar Si susurras, yo te amo, abrázame y verás Tu amor es más grande que frases al decir Si tocas mis sentidos, tu amor me hará vivir ¿Qué haría si te fueras? ¿Qué haría yo sin ti? Porque siento que me amas, lo siento de verdad Son momentos, son latidos que tengo al respirar Cuando siento tu presencia, sé que me salvarás Uh, me salvarás Me salvarás Me salvarás Me salvarás Me salvarás Me salvarás Me syndicados ?!